Querer es poder. Con este mensaje me quedo. Les agradezco a cada uno de ustedes. Son ejemplos para todos nosotros. Les reitero el compromiso de este gobierno por promover los valores de inclusión en todos los sentidos posibles. Miguel Barbosa Huerta dio un primer paso. Nosotros seguimos consolidando ello. La causa de ustedes, por supuesto que debe de ser nuestra causa. Hagámoslo justo. Hagámoslo por pena.